Uno de los temas centrales de la parcha de esta semana, parchas Behar, es el concepto de Yoibel. Yoibel literalmente significa el año número 50, en donde entre otras leyes, que ahora no importan los detalles, los campos volvían a sus dueños originales. Entonces cuando una persona vendía un campo en la tierra de Israel, y hoy no se aplica esto, cuando una persona vendía un campo en la tierra de Israel, lo vendía por la cantidad de años que ese campo se iba a poder usar. Si faltaban muchos años para el Yoibel, para el año número 50, entonces el campo tenía un valor más alto, porque tenía muchos años de beneficio. Si faltaban pocos años para el año número 50, entonces automáticamente el campo tenía un valor más bajo. Y de vuelta, automáticamente, llegado al año número 50, volvían los campos a sus dueños originales. La toira dice, la tierra no se venderá eternamente. O sea, hay dueños originales a los cuales la tierra va volviendo, y por supuesto cuando fallece un dueño se le pasa a su hijo, a su descendencia, etcétera, etcétera, generación tras generación. La tierra va volviendo constantemente a sus dueños originales. La forma en que la toira dice esto es una forma muy particular, relativamente simple, y hay una enseñanza interesante de Rev. Boruch de Mezhibosh. Rev. Boruch de Mezhibosh era un nieto del Baal Shemtom, un nieto del fundador del movimiento jasídico. Sobre el versículo de la parya de esta semana que habla de este asunto de que la tierra no se vende por siempre. ¿Por qué no se vende por siempre la tierra? Dios dice, porque la tierra es mía. ¡Lícola! Toda la tierra me pertenece a mí, dice Dios. Por lo tanto, no se vende por siempre. ¿Por qué? Por siempre. ¿Por qué? Y estas son las palabras claves. Y geirim beseshobim, matem imodip, dice Dios, porque ustedes son, punto número uno, geirim. ¿Qué significa ger? Ger significa una persona extraña. O sea, que no pertenece a ese lugar, a pesar de que tiene otros significados también, pero en este versículo esto es lo que quiere decir. No pertenece a este lugar, pero soy shobim, toy shobim es un habitante. Geirim extraños, toy shobim, asentados, habitantes, ustedes son conmigo, dice Dios. Entonces, yo soy el dueño de todo y yo decido cómo se reparte, a quién va, a dónde vuelve, cuándo vuelve, etcétera, etcétera. Este es el tema de la parya. El boru de Mezhibosh dice, mira, la tierra te está enseñando cómo haces para tener una relación con Dios. Una relación auténtica, verdadera con Dios. Cuando uno se considera a sí mismo un ger, un extraño al respecto de los asuntos materiales de la tierra, sos un extraño en la tierra, entonces Dios es un toy shop. Está asentado, es un habitante, en tu vida. Y si vos haces al revés, si vos sos un toy shop, si vos estás asentado en los asuntos de este mundo, entonces Dios es un qué? Dios es un extraño en tu vida. Lo que nos está enseñando el boru de Mezhibosh es, de vuelta, ¿cómo haces para tener una relación auténtica con Dios? Lo primero que tenés que saber es que tu asunto central en la vida tiene que ser tu relación con Dios. Hay una historia del Magui de Medritch, que fue el segundo maestro jasídico, por así decirlo, un maestro del boru de Mezhibosh, que el Magui de Medritch vivía una vida muy austera, muy simple, no tenía muebles en la casa, solamente lo básico e indispensable. Viene una persona con mucho dinero una vez y le dijo, breve, yo les compro muebles, arreglo la casa para que viva bien. Y el Magui de Medritch le dijo lo siguiente, te voy a dar un ejemplo, para que entiendas qué es lo que está pasando en mi vida. Cuando uno anda de viaje, y vos, le dijo el Magui de Medritch a este host-it, vos sos una persona de negocios, que viajas para acá, viajas para allá, etcétera, etcétera. Cuando uno anda de viaje, uno no está con todas sus pertenencias de viaje. Uno viaja con una valija, con las ropas, con esto, con lo otro, pero no con todas sus pertenencias. Todas sus pertenencias están realmente en su casa. De la misma manera, cada uno de nosotros estamos de viaje en esta vida, en este mundo. Nuestra verdadera casa es con Dios, es el mundo por venir, es estando con Él, etcétera. Pero acá estamos de viaje, entonces yo no estoy con todos mis asuntos, mis asuntos están realmente en el cielo. Entonces, la forma de tener esta relación especial es simplemente ser consciente. ¿Dónde está realmente lo importante en mi vida? ¿Acá abajo en lo material en este mundo o con Dios? roots ¿Cuál es la alternativa entre los cables con el cable en mi vida? Gracias.